La Pedagogía del Alma en Modo Virtual Mi Colegio del Alma Hola amores de grado quinto, bienvenidos a nuestra primer clase de Geometría en Modo Virtual en Mi Colegio del Alma. El día de hoy vamos a trabajar el plano cartesiano. ¿Y qué es un plano cartesiano? Muy fácil. Un plano cartesiano está conformado por dos rectas numéricas, que como su palabra lo indica, es una línea recta que tiene unos números en secuencia, uno después del otro. Esas dos líneas rectas forman un ángulo recto. En el plano cartesiano se ubican unas parejas de números que se denominan parejas ordenadas. Entonces vamos a practicarlo de la siguiente manera. Tenemos que recordar que el primer número siempre se ubica en la línea recta horizontal y el segundo número en la línea vertical. Entonces tenemos el número tres y nos ubicamos en la recta horizontal. Uno, dos, tres. Y después el número seis, entonces vamos a subir por el número tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí ubicamos nuestro primer punto. Ahora vamos hacia nuestra segunda pareja ordenada. El número cuatro se ubica en la recta horizontal. Muy bien. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y subimos por el número cuatro hasta el número diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahí haremos nuestro segundo punto. Vamos hacia nuestra tercera pareja ordenada. Nueve coma ocho. ¿Dónde se ubica el número nueve, Mateo? Muy bien. En la recta horizontal vamos hacia el número nueve y por el número nueve vamos a subir hacia el número ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y hacemos nuestro tercer punto. Y finalmente haremos cinco coma cinco. Nuestro primer número se ubica a la recta horizontal y buscamos el número cinco. Y ahí haremos nuestro último punto. Pero además el día de hoy vamos a aprender a hacer figuras en el plano cartesiano. Vamos a hacer las siguientes parejas ordenadas. Y vamos a observar qué figura nos da. Ustedes dirán, ¡ay, profe, pero es que son tantas! ¡Nah, no son tantas y son súper fáciles de hacer! Entonces vamos a empezar. Cinco coma uno. Vamos hacia el cinco y por el cinco subimos. Uno. Súper fácil. Listo. Vamos al segundo. Siete coma uno. Vamos hasta el siete y por el siete subimos. Uno. Súper fácil. Nueve coma tres. Vamos hasta el nueve y por el nueve subimos. Uno, dos, tres. Y ahí hacemos nuestro punto. Nueve coma cinco. Vamos hasta el nueve. Por el nueve subimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y hacemos el puntico. Siete coma siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y por el siete subimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siete. Otro punto. Cinco coma siete. Primer número en la línea horizontal. Cinco y subimos. Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siete. Muy bien. Ahora vamos. Tres coma cinco. Un, dos, tres. Y subimos hasta el cinco. Aquí llegamos. Y el último. Tres coma tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir estos puntos. Con una regla que nos quede bien bonito. Aquí es un poquito más difícil. ¿Por qué es en el tablero? Bueno. Ya unimos esta, ¿cierto? La terminamos. Ahora vamos a continuar con estas. Nos faltan solo cuatro parejas ordenadas para terminar nuestra figura. Ahí ya la vamos viendo como una formita. Siete coma cinco. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Diez coma nueve. Vamos hasta diez. Y subimos nueve pisos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Súper fácil. Seis coma nueve. Seis. Y subimos hasta nueve. Muy bien. Y la última. Nueve coma ocho. Vamos hasta el nueve. Y vamos a subir hasta el ocho. Y vamos a unir esas líneas en ese orden. Unimos estas dos. Unimos estas dos. Y unimos estas dos. Y ahí quedó lista nuestra manzana. Bueno, Lene, y gracias a la tecnología vamos a poder poner en práctica esto que acabamos de ver hoy. Yo les estaré enviando una ficha con todas las parejas ordenadas para que ustedes puedan descubrir nuevas figuras. Y ustedes le tomarán una fotito cuando ya hayan resuelto todo a hacer las parejas ordenadas y me la van a enviar a mí. Súper perfecto. Que lo disfruten mucho. Bye, bye. La pedagogía del alma en modo virtual. Mi colegio del alma. Música